Hace una década surgió una tecnología asociada a las criptomonedas que pocos entendían y aparentemente tenían alcance limitado. Nada más lejos de la realidad. El blockchain o cadena de bloques ha tomado tal fuerza que en la actualidad se ha vuelto esencial. Parecida a un libro contable digital que registra las transacciones y la información de forma verificable y permanente, el blockchain requiere de profesionales especializados que lo sepan manejar y justamente los expertos en blockchain son los profesionales más demandados en el mundo. Al menos así se desprende de un análisis de la plataforma profesional LinkedIn. Las habilidades laborales de los expertos en blockchain están siendo utilizadas en una infinidad de áreas que van desde los servicios financieros hasta el sector legal, energético, sanitario, agrícola y del comercio minorista. LinkedIn midió la demanda laboral observando los perfiles de los usuarios para determinar la frecuencia con la que eran contratadas las personas según sus capacidades y así llegó a esta conclusión. Más allá del blockchain, estas son las habilidades laborales más demandadas en el mundo según LinkedIn. Computación en la nube, razonamiento analítico, inteligencia artificial, análisis comercial, marketing, ventas, computación científica y producción de video.